Sebastián Yunda quedó en libertad en Argentina, así lo confirmó el Ministerio de Gobierno. Para liberarlo, el sistema judicial argentino le impuso varias obligaciones. Se intensifican los controles a pasajeros que arriban al país en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, para evitar el ingreso de la variante Omicron de COVID-19. En menos de 24 horas, tres hombres fueron baleados al sur de la urbe porteña. Lanzan dos tacos de dinamita al balcón de una vivienda en Machala, provincia de El Oro. En México, habitantes de una ciudad incendiaron el Palacio Municipal y varias patrullas, tras no obtener pronta respuesta a las necesidades de la comunidad. En Reino Unido, presentan a un robot con forma humana, considerado el más avanzado del mundo, con expresiones extremadamente realistas. Así empieza la noticia, emisión estelar. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a la presente emisión informativa. Analy, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Adriana y amables televidentes, qué gusto que nos acompañen. Saludamos también a Charlie Pisa, quien nos tiene importante información. Charlie, adelante. Así es, buenas noches. Nos encontramos en la unidad de flagrancia del cuartel Modelo y en pocos minutos les tendremos detalles de un nuevo hecho delictivo. Un ciudadano que lo agredieron y le robaron su vehículo, un taxista informal. Adelante, Adriana. Gracias, Charlie, más adelante contigo. Y mucha atención porque a través de Twitter, el Ministerio del Gobierno de Ecuador informó que la justicia de Argentina concedió la libertad bajo caución juratoria a Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, mientras se tramita su extradición en nuestro país, donde es procesado por presunta asociación ilícita. Para su liberación, la justicia de ese país impuso al procesado comparecer ante el juzgado cada siete días la previsión de ausentarse por más de 48 horas de su domicilio, esto tras retenerle sus documentos personales, incluido el pasaporte. Lanzan dos tacos de dinamita al balcón de una vivienda en Machala, provincia de El Oro. Personal del grupo de intervención y rescate realizó la detonación controlada del artefacto. Este sería el segundo atentado contra esta familia. En el balcón de esta vivienda, ubicada en las calles Novena Este entre Bolívar y Pichincha, fueron lanzados dos tacos de dinamita, hecho que alarmó a los dueños de la casa y moradores del lugar. Sí, claro, estoy asustada. ¿Qué pasó? ¿Qué le contestó? Aquí yo tengo un señor mayorcito aquí, yo soy enfermera, y yo me quiero salir mejor a la calle. Tiene una mecha lenta la cual no ha sido intentada hacer prendida, o sea, está totalmente apagado. No podemos descartar cualquier situación, por eso se ha coordinado con personal del GIR, especializado en explosivos. El suceso se registró la mañana de este viernes. Según el mayor Wilson Narváez, menciona que la afectada ya puso la denuncia y tiene pleno conocimiento de quienes fueron los responsables del delito. Porque la señora reconoce, o sea, ha tenido ya amenazas directamente en su teléfono, por mensajería. Son personas que ella identifica claramente y le han indicado. Así que vamos, en este momento estamos igual en un procedimiento flagrante. Al lugar llegó personal especializado del Grupo de Intervención y Rescate. Se conoció que este sería el segundo atentado que se registra en esta vivienda. Hace 20 días atrás lanzaron otra dinamita que sí detonó, destruyendo la puerta de acceso sin causar heridos o pérdidas humanas. Lo que podría indicarle es que la señora en este momento es una víctima y como tal le estamos dando el tratamiento oportuno. Ya posteriormente, en el debido proceso, se verificará las responsabilidades correspondientes. El explosivo tenía pegada una leyenda con la siguiente escritura. Veo que has puesto puerta nueva. Si no me pagas los 10 mil dólares, te haré volar nuevamente la puerta y las paredes. El escrito hace referencia a que la mujer supuestamente debe esa cantidad. ¿A quién estaría detrás de las amenazas? Los equipos tácticos se llevaron la dinamita y realizaron una explosión controlada en las afueras de la ciudad. Informó Richard Ceballos. Ahora sí, vamos con Charlie Pisa y el desarrollo de su informe desde el cuartel modelo de la Policía Nacional. Te escuchamos. Así es, buenas noches, Adrián, amigos televidentes. 22 horas con 5 minutos aquí en la unidad de Flagrancia. Hemos conversado con aquel ciudadano que le vamos a mostrar en este instante, que llegó asustado hace pocos minutos a este lugar. Caballero, usted me indicaba que le han robado su vehículo hace menos de una hora. Sí, amigo, hace menos de una hora. En el sector de Guayacanes, dos. Una pareja, un hombre y una mujer. Los recogí en Gomerrendón y Quito. Y me llevaron hasta el sector de Guayacanes y se me llevaron el vehículo. Las placas del vehículo para que los ciudadanos estén pendientes si lo ven. Y las características para que si detectan alguna irregularidad sospechosa en el automotor, llamen inmediatamente a la policía. Ya, el carro es un Zahil plomo de placa. GSN 2265. Plomo GSN 2265 Zahil. ¿Lo agredieron a usted? Sí, amigo. Las características, tiene que ir al hospital, caballero. Para que se suturen ayer con algunos puntos. Ya, la chica era un, de mi color, así, canelita, lesbiana. Y de pelo lacio, cogí tu moño. Y el muchacho no lo vi porque tenía una borra, era un flaquito alto. Ya, listo. ¿Dónde repite la placa? GSN 2265 Zahil Plomo. Muchas gracias. Como observan ustedes, un nuevo hecho delictivo que se ha presentado aquí en el norte de Guayaquil. Vamos a ver qué pasa con una cegana que acaba de llegar hace pocos minutos. Y va a sentar una denuncia, y sobre todo para que se esclarezca lo que ha pasado. Vamos a proteger su identidad. Señora, usted me dice que le agredió a su esposo. No. Se retira ella, va a sentar la denuncia, tiene varios cortes en su ceja, tiene golpes en el pómulo, está sangrando en la frente de la ciudadana, va a sentar la denuncia en pocos instantes. Un nuevo caso de agresión, nos decía ella que su expareja la ha agredido hace pocos instantes en su domicilio. Nosotros vamos a averiguar más detalles, a conversar también con la policía, a ver en qué circunstancias ocurrieron estos hechos de una nueva víctima, una ciudadana que fue agredida hace pocos minutos. Y también aquí en el departamento médico donde va a ser atendida. Adelante, ándale. Buenas noches. Este es Charlie, por favor, permanece en ese lugar más adelante, tendremos un nuevo contacto contigo. Y bien, seguimos con más noticias porque en menos de 24 horas, tres hombres fueron baleados en el Guasmo Sur. El padre de una de las víctimas afirma que habría sido confundido por los sicarios, pues no tenía problemas con nadie. Mientras tanto, otro sujeto fue acribillado a pocos metros de su casa. Había terminado el último corte antes de las 10 de la mañana, cuando las balas empezaron a perforar los vidrios de la barbería en el Guasmo Sur. Es una persona que trabaja aquí a tiempo. Ya la delincuencia le ha pedido respeto al gobierno. Jorge Montes Apolinario fue trasladado al hospital, donde permanece en estado crítico. Y ya se inició la indagación. Al poco tiempo y en la otra esquina, caía el conductor de una moto. Su padre amaneció en la morgue para aclarar. El sicario le alza el casco y dice que este no ha sido, porque solamente le pegó un tiro, no le han pegado más tiros. ¿Quién fue testigo de eso? Este, el hermano de él, un hermanito de unos 14, 15 años. Pues no tiene atención, no tiene nada. Según los agentes, en minutos lograron interceptar a los tres presuntos autores. Pero los ocupantes pierden el equilibrio y se dan a la fuga, precipitada carrera. No siquiera salía, lo que había salido era a practicar un deporte. Y por las balaceras de las bandas que no se controlan. En menos de 24 horas, una tercera víctima de 22 años de edad también fue asesinada en la cooperativa Cristal, acá, en el Guasmo Sur. La familia no quiso pronunciarse y la Dinased ya empezó las investigaciones en las casas aledañas. A Gilmar González lo mataron a media cuadra de su casa, con 11 tiros. No tenía prontuario. Era pelotero, él le jugaba, no era nada. Me quedé en más ronda porque sí, esto es muy peligroso. Se ha tornado demasiado peligroso. Según el comando zonal 8, solo en este distrito se han cometido 130 asesinatos durante todo el año. La violencia sigue asaltando la paz de las familias que viven bajo un fuego cruzado. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Y un taxista informal resultó herido tras ser baleado en el cuello por sujetos que le robaron su carro en el noroeste de Guayaquil. La víctima se encuentra hospitalizada mientras que el carro fue encontrado envuelto en llamas en el sector de Flor de Bastión. En vivo, en vivo, en esta hora de la mañana, 5 y media de la mañana, se está quemando un carro, en vivo. El espeso humo negro que salía de ese automóvil despertó a los habitantes del bloque 8 de Flor de Bastión, quienes pedían la presencia inmediata del cuerpo de bomberos por la emergencia que ocurría en ese lugar. Cuerpo de bomberos ni viene todavía. Un vehículo no antes visto por esas calles, sin nadie en su interior. El motor era reducido a escombros y ellos como testigos. Como a las 4 o 5 de la mañana que el carro comenzó a botar humo y apestaba allá. Yo me levanté ya cuando estaban las autoridades, los policías ahí y ya el carro se estaba... ya lo habían apagado. El carro no estaba aparcado aquí, lo trajeron a quemarlo acá. En esa hora que no había nadie, le pusieron fuego, le pusieron fuego y se quemó el carro. Pero no se sabe los motivos por qué lo quemaron. Ocurrió la madrugada de ese jueves, horas después también en el noroeste de Guayaquil, pero cerca del traspase o canal de la muerte. La Policía Nacional encontró al conductor a quien le habían disparado. Tenía un impacto de bala a la altura del cuello, indicó el galeno de túnel, de igual manera que se encontraba estable. De igual manera se le pudo colaborar a tiempo y el señor se pudo, de igual manera indicó al doctor que le pudimos salvar al señor. El ciudadano fue hospitalizado y se encuentra en el sanatorio Montesinaí, donde lucha por su vida, ante el disparo que recibió en su cuello. Se presume que cogió unas personas que le solicitaron una carrera, pero se trataban de sujetos peligrosos. Percatamos ya que nosotros nos encontrábamos realizando un patrullaje preventivo y asesivo. De igual manera se escuchó entre la maleza que el señor pedía auxilio. La institución del orden y la fiscalía investigan ese robo y a la vez tentativa de asesinato, que se registró contra un padre de familia que salió a trabajar y ahora se encuentra delicado de salud y su carro está en esas condiciones. Informó Charlie Pisa. Detienen en Manaví a 17 presuntos miembros de una organización delictiva que abastecía de combustible a narcolanchas utilizadas para el envío de droga vía marítima. Escuchemos. Una presunta banda delictiva que operaba como el brazo logístico para el envío de droga en lanchas rápidas fue desarticulada en la provincia de Manaví. 17 personas, entre ellas 12 pescadores, fueron detenidos en operativos ejecutados desde la madrugada de este viernes. Este combustible se lo utilizaba para el reabastecimiento de lanchas rápidas que presumiblemente transportaban sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en la modalidad de arrastre hasta pasar el norte de las islas Galápagos. Los allanamientos se realizaron en Mante y Jaramijó, según las autoridades. Desde estos dos puertos pesqueros se coordinaba el abastecimiento de combustible a las narcolanchas. La Fiscalía dará inicio, conforme tiene su investigación previa por el delito de delincuencia organizada, en la audiencia correspondiente formulará cargos por el delito en mención. Tras 18 meses de seguirles la pista, agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado lideraron una operación que permitió la incautación de un barco pesquero, lanchas rápidas, combustibles y otros indicios. Se logró incautar cuatro lanchas rápidas, de las cuales dos no constaban en el zarpe del barco y no estaban autorizadas para navegar. En Manaví, más de 15 toneladas de droga han sido decomisadas en lo que va del año. Más del 60% de estos cargamentos han sido transportados por lanchas rápidas en Altamar que iban hacia Centro y Norteamérica. Esta organización utilizaba este barco pesquero para arrastrar lanchas. Con cámaras, Eduardo García, desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Atentos, amigos, porque más adelante les contaremos sobre la explosión en un bloque de departamentos que dejó varios heridos en Estados Unidos. Además, delincuentes roban aproximadamente 400 dólares, teléfonos, celulares, entre otros productos, en un local de venta de electrodomésticos del norte de Guayaquil. Videos del sistema de vigilancia lograron captar los movimientos de los sujetos armados. Ingresaron como cualquier cliente, hasta bailando, con saco y gorra. Para llegar hasta la caja y de un puntapié abrieron la puerta. Así ingresaron a esa oficina para llevarse desde los centavos hasta los billetes que estaban en un cajón, aproximadamente 400 dólares. Mientras ellos realizaban estas acciones. En el ingreso de ese local de venta de electrodomésticos, un sujeto armado amenazaba de muerte a los empleados y administradores, con un arma de fuego en la mano. Corrió en la calle principal de la ciudadela La Florida, en el norte de Guayaquil, donde la policía intentó capturarlos. Eran cuatro antisociales en dos motos. El otro delincuente los esperaba en el exterior. En el momento del susto, no pudieron, obviamente, activar el botón. Por lo que se les pidió que se enlacen con otro local del enfrente, para que ellos pudieran, obviamente, informar o alertar de lo que les está pasando. Asimismo, con algunas unidades investigativas, verificaron estos y otros videos y así conocer más detalles de estas personas peligrosas que fueron por la caja fuerte, pero no lograron llevarse el otro dinero. Intentan llevarse, abrir una caja fuerte. Por suerte, no la abren. Toman un poco de dinero que se encontraba a vista. Les proceden a robar de las pertenencias de los celulares, más que nada a los vendedores y a las personas que se encontraban en el lugar. Pero aquí testigos prefieren ocultar sus rostros y contar lo que vieron desde sus locales y detrás de las ventanas. Y les habían robado todos sus teléfonos. Pero como esas motos que uno vio, uno lo quiso fue meterse para adentro, asustado. Ya uno no salió. Pero como estaban las motos ahí paradas, no. No me fijé, pues, porque es que no tenían pinta así de ladrones ni nada. Mientras que por acá redoblaron la seguridad para evitar que estos delincuentes regresen, los perjudicados dieron detalles a la policía de las características físicas de estas personas armadas, informó Charlie Pisa. Ahora les contamos que la Armada del Ecuador se entrena constantemente en buques de guerra en altamar. Fuimos testigos de una simulación de incendio con herido y evacuación en helicóptero en la corbeta misilera Manaví. Veamos los detalles. La alarma fue anunciada en el área de cocina de la corbeta Manaví. Donde activaron inmediatamente protocolos de evacuación y de reacción para controlar la emergencia. Con un tripulante que gritaba por quemaduras en una de sus extremidades inferiores. y fue retirado por sus compañeros. Tendieron los primeros auxilios en plena navegación con médicos que están listos para este tipo de trabajo en altamar y así salvar la vida de sus compañeros. Posteriormente lo trasladaron hasta un helicóptero. En el que fue llevado a una base aérea u hospital. Y así puede ser atendido con otros equipos y especialistas. Esto fue parte de un simulacro que la Armada del Ecuador realizó una corbeta misilera Manaví frente a las costas de la ciudad de Manta. Estamos prestos para asistir y socorrerlas o realizar el salvamento según la emergencia que suceda. A estos ejercicios o simulaciones están integrados otros seis buques en entrenamientos que los realizan cuatro veces al año para así estar preparados en estas situaciones de peligro. Dentro de la dotación se embarca un médico, dos enfermeros de combate de tal manera que en cualquier incidente que puede suceder haya la seguridad y exista la seguridad de que va a haber una atención médica extremadamente rápida. Entre los uniformados que observamos en cada una de las áreas de este buque de guerra está la alférez de Fergata Karen Albarracín, la única mujer entre los tripulantes. Soy oficial de maniobras, oficial de guardia en el puente y el respeto prevalece en esta unidad. Mantenimiento de la cubierta de toda la unidad, asimismo diferentes maniobras, transferencias de carga, esas maniobras comprende mi cargo. Es la Armada realizando ejercicios y entrenamiento a decenas de millas de las costas manavitas para estar listos no solo en defender la soberanía de nuestro país y la vida de ellos en emergencias. También a de pescadores y otros ciudadanos. Informó Charlie Pisa. Según el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, la ampliación del estado de excepción permitirá reducir aún más los índices de robos y asaltos. Por otro lado, resaltó la visita de la Comisión de la CIDH en las cárceles del país y anunció que más de mil policías y militares por cada turno resguardan el orden en los pabellones de la penitenciaría. Que la seguridad es la nueva vacuna que aplican en Guayas y todo el país, afirma el gobernador. Está convencido de que la ampliación del estado de excepción multiplicará los avances. Los siete tipos de robos, de acuerdo al cuadro de mando integral de la Policía Nacional, si uno agarra los 43 días de estado de excepción, en relación a los 43 días previos de estado de excepción, todos esos tipos de robos vienen cayendo. Y que el índice de muertes violentas también está caído. Al 16% sostiene. Los operativos fijos y móviles han cumplido las expectativas. Más de medio millón de vehículos registrados y registro de personas, también casi medio millón de personas registradas. ¿En qué tiempo? Estamos hablando en 44 días de estado de excepción. Destacó la apertura del mismo gobierno para que una delegación de la CIDH visite las cárceles. Esperemos tener muy buenas recomendaciones para poder seguir fortaleciendo el sistema carcelario. Ahora vamos a lo concreto. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno nacional? Como nunca antes en la historia carcelaria la CORD se lo ha hecho, tenemos mil efectivos por turno, 500 policías aproximadamente, 500 miembros de Fuerzas Armadas, tres ramas del ejército, acampando ahí adentro del sistema penitenciario. Por otro lado, informó que el gobierno cumplirá su objetivo antes de que termine el año. El 80% de la población con las dos dosis. Somos uno de los países de la región que ha hecho el mejor trabajo en vacunación. La vacunación es reactivación. Entonces, lo primero, mantener esa vacunación masiva, no bajar la guardia y las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el alcohol en gel, el uso de mascarilla, el distanciamiento social. Informó Jorge Escobar. Cambiamos de tema y nos vamos al ámbito internacional. En México, pobladores del municipio de Calcahualco, en Veracruz, incendiaron el Palacio Municipal y varias patrullas, tras no obtener pronta respuesta a necesidades como agua, alumbrado, seguridad y drenaje en sus viviendas. Previo al ataque, los manifestantes se habían movilizado para exigir un diálogo con la alcaldesa Guadalupe Rosas Carrillo, pero al no ser recibidos, decidieron prender fuego al edificio. La manifestación también era en protesta por haber recibido un cheque por parte de las autoridades, mismo que fue rebotado por el banco por aparentemente no presentar su firma original. Amigos, en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil se llevan a cabo controles exhaustivos a pasajeros que arriban al país. La medida es parte de los lineamientos que buscan evitar el ingreso de la variante Omicron del COVID-19. Desde el 30 de noviembre, el gobierno nacional aprobó los nuevos lineamientos de ingreso al Ecuador continental e insular por vía aérea. A partir de aquello, el Ministerio de Salud adoptó medidas de contingencia en vista de que entre el 1 y el 2 de diciembre llegarían pasajeros que no alcanzarían a realizarse la prueba. Esto consistía en la realización de un hisopado en las mismas instalaciones de los aeropuertos internacionales. El área de VIP de los arribos internacionales es el área designada para estos hisopados con el fin de que efectivamente no se nos pase ningún caso, algún posible caso. Para el resto de viajeros que busquen ingresar al Ecuador, deben cumplir con requisitos como el carnet de vacunación y la prueba PCR, según el rango de edad establecido. A mayor de 16 años tiene que tener sus dos documentos, ¿no? Tanto el carnet de vacunación con sus dos dosis, las dosis completas, y adicional traer una prueba PCR negativa. En el caso de los niños entre 2 hasta 15 años, 11 meses, 29 días, deben de traer su PCR negativa. Sin embargo, para los ciudadanos que después del 2 de diciembre lleguen sin portar su respectiva prueba PCR, igual serán sometidos a un análisis de tipo antígeno. Para descartar la presencia del virus, en caso de ser positivo, se adoptarán medidas de bioseguridad. Un aislamiento provisional, obligatorio, y también se le hace el seguimiento, ya se da la dirección en donde va a llegar este pasajero, y lo hace territorio, el seguimiento al distrito de salud que le corresponda, le hace las visitas diarias. Informó José Morales. En este mes de mayor ajetreo por las fiestas de Navidad y fin de año, la ATM ha dispuesto a incrementar el número de uniformados en las zonas donde se genera mayor congestionamiento vehicular. El objetivo es reforzar los controles de tránsito para evitar embotellamientos. El movimiento comercial se incrementa en las últimas semanas del año, y por ende hay mayor circulación vehicular y peatonal, lo que genera mayor congestionamiento. Para esta fecha, pues que se avecinan en Navidad y fin de año, pues tenemos el incremento en las zonas y en los centros comerciales. Nosotros hemos duplicado, más que todo aquí en el cajo comercial y en los alrededores de los centros comerciales, hemos duplicado el personal para que haya el control, y más que todo, pues evitar accidentes. Y en este incremento de personal del ATM, se reforzarán los operativos fijos en sectores de mayor concurrencia, como la Bahía, el centro de Guayaquil y en los exteriores de los centros comerciales. Nosotros hacemos una gran recomendación, por ejemplo, en los centros comerciales, ya cuando tenemos llenos los parqueos interiores, que no se queden estacionados afuera porque nos cierran un carril de circulación, y esto causa que haya congestionamiento. En las familias, porque existen dos, tres vehículos a la vez, pues que más que sea vengan en un solo carrito, todos a hacer sus diferentes compras, y así evitaríamos que haya congestionamientos. Agentes de la ATM estarán desplegados en diferentes puntos de la urbe para el control del tránsito, y así evitar embotellamientos, informó Roselena Vascones. Tanto que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí escondido en mi armadura, un rafalto de aire, se me hizo tarde y jamás lo vi. Tanto me exigí que la luz me puso a oscuras para descubrir que la muerte tiene cura. Junto a parte cambié mis planes y aquí volví a agradecer por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de sus seguidores son sugeredad, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecer por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy quedan, por sus millones de oraciones, de sacos, hoy vuelve a cantar. Ahora del presente, soy eterno residente, sigo siendo el mismo, pero vivo diferente. Tanto dio la gota, que la piedra ya está rota, y el desierto se hizo amar por ti. Soy lección aprendida, y todavía hay tanto, tanto de mí. Agradecer por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de sus seguidores son sugeredad, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecer por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy quedan, por sus millones de oraciones, de sacos, hoy vuelve a cantar. Agradecer por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy quedan, por sus millones de oraciones, de sacos, hoy vuelve a cantar. Agradecer por mis amigos, por Jesucristo, vivir de nuevo, agradecido, agradecido. Estamos de regreso con un hecho lamentable, al menos seis personas resultaron heridas, y más de 50 tuvieron que ser evacuadas, a causa de una explosión ocurrida en un edificio residencial del distrito de Brooklyn en Nueva York. El estallido tuvo lugar en el sótano de un bloque de tres pisos y provocó un incendio y el colapso de la primera planta. Todas las personas que se encontraban en el edificio lograron escapar. Las llamas se extendieron a otras viviendas, pero luego de varias horas, el fuego fue controlado por los bomberos. Algunos moradores del sector afirman que en la tarde, previo a la explosión, se percibía a gas, por lo que alertaron a las autoridades, pero éstas ignoraron el aviso. Las autoridades investigan este hecho. En otro tema, 71 niños de dos fundaciones fueron parte de un agasajo navideño en el consulado de Estados Unidos en Guayaquil. Ellos participaron de varias dinámicas y recibieron regalos como parte de una campaña para ayudar a personas de escasos recursos económicos. A través de la campaña Toy for Tats o Juguetes para Niños, se realizó este agasajo navideño en el consulado de Estados Unidos en Guayaquil. Qué emoción para celebrar esta época de Navidad con todos nosotros y con todos ustedes. Para mí, la Navidad representa gratitud. Estoy muy agradecido de poder servir a mi país como el consul general aquí en el lindo país del Ecuador. Los pequeños pudieron compartir en cinco estaciones, jugando en el Castillo Inflable, el baile de la silla, en la carrera de ensacados y otras atracciones para ellos. Es una campaña anual que se hace en el mes de diciembre para dar algo a los niños de la comunidad. Es un honor para nosotros tener la oportunidad de dar y devolver algo a este país que nos ha dado tanto a nosotros. También hubo un espacio de caritas pintadas y pudieron conocer el trabajo del cuerpo de bomberos. Que trajeron su camión para enseñarle a todos los niños cómo funciona un camión de fuego y cómo reactan para los juegos y las emergencias. Para todas las estaciones es una oportunidad que nuestros personales aquí en el consulado puedan asistir y hacer algo divertido con los niños. 71 niños de la Fundación Cairos y la Casa Hogar Perpetuo Socorro se divirtieron en este agasajo. Están muy felices de venir a compartir, de estar aquí con este homenaje que ha hecho el consulado americano. Estamos muy agradecidas por la invitación que nos ha hecho. Después de la pandemia un momento de distracción que ellos hayan podido salir están muy contentos, muy felices porque sabemos porque es un mes dedicado a ellos. También recibieron premios y regalos con un mensaje de amor en tiempos de Navidad. Informó Roselena Vascones. Cambiamos de tema. El método de venta directa de la compañía Avon ha beneficiado a un sinnúmero de mujeres que buscan independencia financiera, crecimiento personal y a su vez manejar su tiempo. En la siguiente nota les contamos cómo puede inscribirse para que sea parte de esa lista de representantes y empresarias exitosas. Emprendedores, llega a ustedes gracias al auspicio de... Comienza tu propio negocio independiente Avon con crédito y con una mínima inversión podrás crear tu propia tienda virtual gratis. A lo largo de 29 años en Ecuador, Avon ha proyectado la imagen de mujeres emprendedoras independientes capaces de ser un soporte financiero en su hogar a través de su método de venta directa por lo que ya cuentan con 100 mil representantes en territorio nacional. El producto para conseguirlo ¿verdad? No necesitas ir a un centro comercial sino más bien el producto te lo llevamos a ofrecer a la puerta de donde está nuestro cliente. A su vez todo el abanico de productos en categorías como maquillaje, cuidado de la piel, fragancias, cuidado personal, moda y hogar los pueden adquirir a través de su plataforma digital. Hoy en día nuestras representantes pueden vender en cualquier parte del territorio nacional y llegar a cualquier cliente independientemente donde ellos se encuentran. Tal como maneja su negocio Lorena Álava, representante y empresaria Avon quien señala que gracias a incursionar en este mundo ha podido adquirir algunos bienes para su casa y manejar su tiempo destacándose en varios roles. Yo como empresaria Avon doy muchos referidos a nivel nacional porque también soy muy digital, muy digital. Tengo siempre propaganda en todas las redes sociales y siempre alguien me escribe y yo convenzo a esa persona, esa persona ingresa y gracias a eso he podido amoblar mi casa. He canjeado una nevera, lavadoras, muchas cosas para mis niños que a veces con el dinero del esposo no alcanza. Tenemos un plan de ganancias que es sumamente atractivo a través del cual nuestra representante va creciendo en ventas y ese crecimiento en ventas va también dándole acceso a mayores beneficios. Y ponerse en contacto para ser partícipe es muy fácil. A través del www.representante.com.es o comunicándose a la línea 1-700-444-000. Muchas gracias Avon, soy la mujer que siempre quise ser. Informo Adriana Peralta. Emprendedores llegó a ustedes gracias al auspicio de Comienza tu propio negocio independiente Avon con crédito y con una mínima inversión podrás crear tu propia tienda virtual gratis. Continuamos informando material de la fachada del edificio donde funciona el registro civil en el centro de Guayaquil cayó a la calzada. Los transeúntes se mostraron preocupados por esta situación. Veamos. Los ademanes de las personas daban cuenta de su preocupación cuando miraban el edificio del registro civil ubicado en pleno centro de la urbe porteña. Debido al estado vetusto del edificio este viernes cayeron pedazos de la fachada al pavimento. Parecía que la gente pensó que era un temblor y así y se vinieron desde arriba unas piedras grandes cayeron todos yo estaba justo sentado ahí y la gente también estaba montonada. No se reportaron personas heridas de gravedad si daños materiales una piedra rompió el vidrio de un automóvil quienes pasan constantemente por esa vía opinan que se tienen que corregir las fallas inmediatamente. Oiga pasamos un susto terrible porque pensaba que ese edificio se venía abajo con un señor ya de mi edad pasó un buen susto si se dañó la piernita nada más felizmente. Y temen por algún movimiento telúrico. Esto está demostrando que ese edificio ya necesite mantenimiento porque se está desbaratando por sí solo o por los temblores mismos que hay por eso se desbaratan. Siempre cae pasando un día pasando dos días y la gente pensó que era así siempre. Momentáneamente se cerró de manera parcial la vía pero una vez que trabajó la policía con ATM y el cuerpo de bomberos esta fue habilitada informó Adriana Peralta. En otro tema la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional investigará lo correspondiente a la actuación de los servidores públicos inmersos en la atención de pacientes y escasez de los medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades catastróficas raras y huérfanas. La decisión fue aprobada con cinco votos afirmativos del Consejo de Administración Legislativa. El presidente Guillermo Lazo anunció que enviará a la Asamblea el proyecto de ley de promoción de inversiones e incluirá un artículo que disponga la venta de las tierras concesionadas a las camaroneras. Las primeras reacciones se generan ya en el Legislativo. Por iniciativa del gobierno una nueva normativa será enviada a la Asamblea Nacional. Se trata de la ley de promoción de inversiones. El primer mandatario dio a conocer algunos detalles. Consta un artículo mediante el cual el gobierno venderá las tierras concesionadas para las camaroneras y con esa liquidez al menos cerca de mil millones de dólares poder nutrir un fondo que tendrá un solo objetivo en el largo plazo financiar la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Las primeras reacciones se generan desde el Legislativo. El asambleísta Eiten Zambrano de la bancada del Acuerdo Nacional dice que apoyarán la propuesta ya que pretende fortalecer las inversiones en el país. Fortalecer el ecosistema de inversiones acá en el Ecuador y volverlo más amigable hacia el mundo cumpliendo lo que él dice en su discurso porque esto no solo es del discurso sino también es de la acción tener más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Desde Pachacuti la visión es otra. Consideran que este proyecto beneficiaría a las grandes empresas y no generaría renta para el país. Nosotros presumimos que también es una ley que va a beneficiar a los más grandes y no va a beneficiar al pueblo ecuatoriano. Por otra parte el asambleísta Blas Coluna de UNES cree que el proyecto de ley tendría que a través de las inversiones generar lo que se está recortando en la proforma presupuestaria. El recorte presupuestario en inversión del 84% hablamos de cerca de mil millones de que no va a haber para inversión pero si él anuncia más bien por el contrario paralelamente algún otro proyecto que se emplace o que por lo menos vaya a paliar estas múltiples necesidades importante conocer. En el legislativo están a la espera de conocer el contenido de la nueva normativa mientras que el gobierno semanas atrás realizó la promoción de 50 proyectos de inversión en nueve sectores informó Priscila Cadena. En otras noticias un incendio afectó una vivienda en un populoso sector del noroeste de Guayaquil al parecer una vela encendida habría provocado el fuego que destruyó todos los enseres del domicilio. Cuando el incendio ocurrió una mujer y su hijo descansaban en el domicilio la madre de familia por poco no logra escapar del fuego mi hijo estaba arriba yo estaba acá abajo y él es el que me llama la llama salía por la ventana entonces pensábamos que la vecina como estaba encerrada estaba quemada ocurrió a las 5 de la mañana más o menos y ahorita ya se quedó sin nada una mujer está sola sucedió en el bloque 1 de Bastión Popular en el noroeste de Guayaquil los afectados sospechan que una vela encendida provocó el precance solamente por no poner un foco por dejar al trabajo del cuerpo de bomberos se sumó la colaboración de habitantes del sector un ciudadano incluso subió a la parte alta para sofocar las llamas los damnificados solicitan ayuda para lograr empezar de nuevo para esto requieren alimentos ropa y medicinas quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 098 532 0166 a nombre de Cristian Mujica informó Jorge Salazar